Como que sos en ese lugar Acá yo no entiendo Ni creas más Dios sabe lo que vos Sos al niño para que te gusta Si tú no estás me pongo la reflexión La de hoy, sé que tengo a ti Tengo que ser besos, me llevo la explains Como que sos guata, y tú no estupere Como que sos guata, y tú no estás guata Y tú no estás guata Como que sos guata, y tú no estás guata ¿Qué te vas, no eres tu guata? No eres, eres ignorador Y me va a pasar de verdad, que me hará mi ciudad Y me voy a dar la tranquilidad, y la privacidad, y la barra su la de ti Y se nos ve, se queda por el ritmo, pero así con esta razón, que mi marido de ti Aún, aquí va a ser una gran mar, me voy a pasar de acá El duro de la banda, la duro de la banda, la duro de la banda ¡Eres la entidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!